Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Alguna novedad? Bueno, que mucha gente sale a la calle hoy con los coches en la operación salida Semana Santa. El tráfico prevé un porrón de gente andando por ahí, 16 millones y medio de desplazamientos entre ahora y el domingo que viene. Bueno, toda la prudencia es poca y sepan, sepan, que nos espera una Semana Santa muy primaveral, por lo tanto muy inestable, muy agitada. De repente llueve, no llueve, crees que va a llover y no llueve, miras al cielo, está encapotado, luego se abre y luego cae un chaparrón. Es decir, lo ideal para las cofradías, vamos, en una palabra. Mucho ajetreo, tenga mucho cuidado, como lo va a tener, me imagino que Luis Rubiales, que está el expresidente de la Federación de Fútbol, que tiene que, o la juez se ha interesado por algunos contratos irregulares de la Federación Española, está en Dominicana y ha dicho que el día 6, ya si eso, vuelve a España y que se pone a disposición de la juez. Ya veremos, bueno, suerte a la selección española y a Luis de la Fuente para que encapsule literalmente a la selección, porque no hay nada más vulnerable que un vestuario de futbolistas, son muy impresionables para según qué cosas, se desconcentran y hay que estar muy concentrado y es verdad, en un partido que promete ser muy interesante. Bueno, lo interesante ayer era el regreso del Mesías, el regreso del héroe, está aquí ya Superman en su versión catalana, con el flequillo un poquito recortado, ha pasado por la barbería y viene con todas. Ayer pudimos comprobar los efectos pacificadores de la amnistía que Sánchez le ha entregado a Puigdemont. El fugado se ha presentado ante los suyos, ante toda Cataluña, ante toda España, como un héroe, pero un héroe, oiga, dispuesto a reactivar el procés independentista donde lo dejó en 2017, cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución, que le destituyó como presidente catalán, artículo 155 en el que también estuvo de acuerdo Pedro Sánchez, todo se ha dicho. Bueno, Pedro Sánchez estaba de acuerdo en traerle ante la justicia hasta el día antes de las elecciones. Luego, cuando vio que necesitaba sus siete votos, ya conocen ustedes la historia. Él se presenta a las elecciones, no para pasar página de la independencia, sino para reactivarla. Que se iba a presentar, hombre, en sí mismo no era noticia. Ya fue candidato en el 17 y en el 21. Lo que ahora hace diferente la candidatura es el contexto. Hasta el 23 de julio, hasta las elecciones del día 23, Puigdemont era una excrescencia política. Un pirao huido a Obaterlou, al que nadie prestaba la menor atención. Personaje ridículo y relevante. Y ayer, ya les digo, parecía el mesías del independentismo, dispuesto a regresar victorioso a la generalidad para completar lo que dejó pendiente cuando huyó en aquel maletero. Pero él dice que no iba en el maletero. Él dice que iba en el asiento de atrás. En su libro, vamos, que he tenido este verano la paciencia de lérmelo. Está muy bien porque lo cuenta todo. Bueno, yo no sé qué resultados va a obtener Puigdemont en las elecciones de mayo, pero Sánchez le ha brindado una plataforma y un relato imbatible. El Puigdemont del 2021. Era un friki. Y el Puigdemont de ayer es un político que presume, con razón, de haber logrado metas históricas para el independentismo catalán. La lista de cesiones que ha arrancado a Sánchez, de las que ayer se van a gloriosa abrumadora, de momento escúchenle a él. Que el primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo firmado y negociado fuera de su país es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto y constata a ojos de todos la anomalía democrática de la que partimos. Y eso no es menor. Claro que no es menor. Tiene toda la razón. Ha sentado al gobierno de España a negociar de igual a igual con un mediador internacional. Ha obligado a negociar la investidura del presidente del gobierno de España en el extranjero. Es verdad. Ha conseguido la amnistía en los términos que él ha exigido. Ha conseguido que se hable catalán en el Congreso. Ha conseguido que el gobierno de España defienda con entusiasmo, por ahí va el ministro de Exteriores, como alma en pena, intentando que se use el catalán en instituciones europeas. No le hace caso a nadie. Con todos esos avales. Claro, es difícil no creerle cuando dice que va a conseguir la autodeterminación. La autodeterminación es tan posible como fue la amnistía. Como era posible la amnistía. Es que hasta antes del 23 de julio, ya sabe lo que decía Sánchez de la amnistía. Bueno, Sánchez y cualquier socialista que usted escuchara. Ahora no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza diciendo lo contrario. Pero son así. Esa fue su amenaza. Y lo que le da fuerza a esa amenaza es la debilidad de Sánchez y luego, por supuesto, la falta absoluta de escrúpulos de este arrebata capas. Si la amnistía fue hacer de la necesidad virtud, no se preocupen que la autodeterminación será lo mismo. Escuchar ayer tarde a Puigdemont desgranar su lista de victorias. Era humillante. Y además es la mayor descalificación de toda la verborrea barata que nos han estado colando el gobierno y el equipo de opinión sincronizada, bueno, de felación sincronizada, a propósito de esa supuesta nueva etapa en la vida política de Cataluña. No, 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 no. No hay que pasar página. No. Pues luego vamos a ver. No hay que pasar página. No hay reconciliación. No hay nada de nada. Solo cesiones a un friki que lo han convertido en un héroe. Y es llamativo el silencio del resto de candidatos. Salvador Illa, Pere Aragonés, que deben estar espantados como el resto de españoles, o quizá más, ¿no? Porque Puigdemont no se privó de nada. Despreció olímpicamente al pagafantas del socialista de turno que es Salvador Illa. Bueno, lo que es peor, se rió abiertamente de ellos. Y de todas las líneas rojas que se han ido comiendo estos meses. A Esquerra le lanzó una OPA hostil, casi hostil, en toda regla. Le retó a presentar una candidatura conjunta para derrotar al PSC, reactivar el proceso independentista. Bueno, mire, si viene o no viene a hacer campaña, eso es lo de menos. Puigdemont ha asegurado que si tiene una mayoría para ser investido presidente de la Generalidad, se presentará en Cataluña. Es lo mismo que ha dicho otras veces, pero como les digo, en esta ocasión todo es distinto. ¿Por qué es Sánchez quien ha dado credibilidad a las palabras de Puigdemont? Por eso lo que vimos ayer es tan grave. Y faltan unas semanas para las elecciones. Ayer el CEO catalán, el CIS de la Generalidad, que es bastante menos golfo que el CIS de Tezanos, dio a conocer el último barómetro. Horquillas muy amplias, ¿eh? Pero el PSC ganaría las elecciones. Esquerra y Junts estarían en un empate técnico. Esquerra un poquito más por delante. El PP sería la fuerza que más subiría, estaría también empatado con Vox. Los comunes de Colau y la CUP también tendrían una representación similar. Y Ciudadanos no entraría. En ese ambiente se aceleran los contactos entre el PP y lo que queda de Ciudadanos, a ver si integran una candidatura electoral unitaria. Yo creo que deberían entenderse de una manera o de otra. No sé cómo, no sé cómo. Pero sí entenderse. Y el Poder Judicial, oiga, aprobó ayer un informe muy crítico con la ley de amnistía. Se trató de evitar con el truco de presentar la ley como una proposición del grupo socialista y tal y que cual. Siendo una proposición de los grupos, no un proyecto del gobierno, se sortea el examen técnico de órganos consultivos. Pero el informe es demoledor. Inconstitucional. Y como ha denunciado la Comisión de Venecia, la indefinición de la ley o la manera en que ha sido tramitada es indebida. El Consejo ha votado dividido, los cinco vocales de tendencia sanchista mantienen que la amnistía puede ser constitucional y el presidente del Consejo ha votado en blanco. La Comisión de Venecia Siguiente